Hace tiempo que la vida a mi me regaló tu compañía Nunca llevas la cuenta de los pasos que no doy, siempre a mi vera Yo te debo todo lo que soy, mi vida entera Eres mi mejor amiga, esa que nunca te falla, la que habla si te mira Y jamás te da la espalda, tú eres mi amiga A sola, déjame abrazarte fuerte, a sola, a sola Qué feliz soy por tenerte a toda sola Reconozco que al principio tal vez yo no te quería Tú siempre me ayudaste a ver la puerta de salida Cuanto te quiero, espera no te duermas todavía, que tengo miedo Tú me haces compañía, las distancias son más cortas Tú por mí siempre caminas, las barreras ya no importan Tú eres mi mejor amiga, a sola, déjame abrazarte fuerte, a sola, a sola Qué feliz soy por tenerte a toda sola Si por suerte alguna vez la vida a mí me regalara Fuerza para mis piernas, cada vez que diera un paso Me acordaría de las veces que me has llevado en brazos Y más te querría Mi linda compañera, como acaricia mis manos Cada vuelta de tus ruedas, todos se van caminando Pero tú te quedas A sola, déjame abrazarte fuerte, a sola, a sola Qué feliz soy por tenerte a toda sola Eres la letra que describe la canción De mi bella historia Y tantas cosas cuando vengo y cuando voy Junto a mi cama Duérmete tal como lo haces siempre Hasta mañana Te quiero amor mío Con los flecos de esta manta Tápate que hace frío Tienes lo que a mí me falta Eres algo mío A sola Déjame abrazarte fuerte, a sola, a sola Qué feliz soy por tenerte a toda sola Tienes lo que a mí me falta